Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? 3 de la tarde, 50 minutos en la República Argentina. Hasta las 8 de la noche, cada 60 minutos aproximadamente, los estamos acompañando con estos flashes informativos. Como lo hacemos siempre, en principio, actualizamos la meteorología aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, aquí en Río Gallegos. A las 3 de la tarde, la temperatura 4 grados 2 décimas, sensación térmica 1 grado 3 bajo cero, humedad 79%, presión 9,95, 2 hectopascal, viento del sudoeste a 33 kilómetros en la hora. Verán arriba un ícono, arriba de la pantalla un ícono color amarillo, indica que todavía persiste el alerta meteorológico por lluvias. Para la tarde de hoy, el momento en que estará finalizando, en realidad, para toda la zona costera del departamento Hueraique y también para toda la costa de Tierra del Fuego, se estiman valores de lluvia acumulada que llegarían a los 25 milímetros. Pero la alerta ya está culminando, según el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy, 29 de mayo, se cumplen 214 años de la creación del ejército argentino. Aquí en la guarnición local se realizó el acto conmemorativo. Estuvo presente el gobernador Claudio Vidal. Después vamos a estar compartiendo sus palabras a la prensa allí presente. En principio, compartimos el testimonio en el acto de Gustavo Sibori. Él es el jefe de la brigada mecanizada decimoprimera. Esto decía. El ejército ha estado presente, como hablábamos hoy en las palabras, en todos los momentos históricos de la patria. Y en el sur es testigo de la presencia del ejército. Ha sido desarrollador de pueblos, como hablábamos hoy, ferrocarriles, telégrafos, conectando al país. Así que sí, es un día de festejos, un día importante en nuestra vida. Y no todos los años se cumplen 214. Así que... Hoy, con un ejército mucho más moderno, con un ejército que tiene soldados voluntarios, ya no como en sus momentos concriptos, el desarrollo de la sociedad ha hecho también que el ejército se modernice. Sí, claro. El mundo se modernizó. Y nosotros somos parte, por supuesto, de la sociedad, somos parte del país, somos parte del mundo. Así que los ejércitos de masa, como se conocían, gran cantidad de efectivos, pasaron hoy a ser ejércitos tecnológicos. Así que en ese camino estamos. No es un camino fácil, es un camino caro normalmente. La defensa es cara. Seguro. Bueno, y la función que cumple tanto acá como en Rospent, como en Puerto Santa Cruz, como en comandante Luis Pedra Buena, el hecho de estar constantemente ayudando a la comunidad, colaborando en todo momento, hace que este ejército argentino haya sido reconocido constantemente, justamente por la sociedad. Sí, nosotros somos parte de la sociedad. Y vivimos, trabajamos, lloramos y nos reímos en esta sociedad. Así que hay que dejar de pensar en que hay que integrar al ejército de la sociedad. La sociedad y el ejército están integrados. Hemos dado muestras suficientes de eso. Lo más cerca, la pandemia. Así que somos parte. Es muy importante y aparte es bueno para todos que nos sintamos parte. La primera obra de la primera junta de gobierno allá en 1810 fue la creación del ejército argentino. El 29 de mayo. Cuatro días únicamente de gestión tenían y ya decidieron la creación de esta institución. Por eso los 214 años. Estuvo presente el gobernador Claudio Vidal. habló de la fecha en sí, del acto en sí y también de su participación en la reunión de ayer en la ciudad magallánica de Punta Arenas, donde se reunió el comité de frontera. Bueno, voy a participar. Aparte es algo que lo llevamos muy adentro en la familia. Tengo dos de mis hijos que son parte de las fuerzas. Así que la verdad que contento de poder estar acá, de acompañarlos en este día tan especial. De poder ver cómo nuestro ejército también siempre está presente. Porque acá hay que rescatar algo. El ejército siempre acompaña distintas actividades. Siempre está presente. En los casos más urgentes, de mucha necesidad, siempre se hizo presente. Nos ayudó también a restaurar varios de los establecimientos públicos educativos. Así que, ¿cómo no estar? La verdad. Y uno que es argentino y que quiere su patria, su tierra, su bandera, que respeta sus símbolos patrios, pero hay que estar. La verdad que hay que estar. ¿Cómo no estar en el día de ayer? Bueno, jornada en Chile de mucho trabajo. Estaba en Caleta Olivia. Viajé en vehículos hasta Punta Arenas. Tenía un día más de actividad en Punta Arenas, quedaron algunos de los ministros. La verdad que un encuentro regional muy, pero muy positivo, en donde veo la posibilidad de poder llegar a otros convenios en materia deportiva, en materia de salud, en materia también educativa. Creo que podemos hacer muchas, generar cuestiones positivas a favor de la sociedad, hablando de la región, de la región patagónica en sí. La Patagonia tiene características similares, la sociedad tiene problemas similares. El tema de lo que se paga en las tarifas de gas no es un tema solamente acá en Santa Cruz. Pasa en toda nuestra Patagonia y en la Patagonia chilena igual. Así que hay muchos temas que planteábamos. Hay un trabajo de comisiones muy amplia en donde participan actores de distintas provincias, referentes de distintas provincias. Así que más que un viaje espectacular. Muy buena relación con el gobernador. Y ojalá que este encuentro se haga más seguido. Esperar a veces dos o tres horas en frontera. La verdad que no tiene ningún tipo de sentido. Hablábamos de concentrar todo en un solo lugar y hacer un solo pedido de autorización. Y bueno, veremos. La predisposición está. Si todas las autoridades están de acuerdo, yo creo que se va a poder hacer esto lo antes posible y no que sea un reclamo histórico como viene sucediendo. A lo largo de la tarde en este segmento vamos a ir compartiendo distintos fragmentos del testimonio en esta rueda de prensa que brindaba hoy el gobernador Claudio Vidal allí en esta ocasión. Datos de tiempo en Perito Moreno, capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. Dicho sea paso, todo el flanco norte de nuestra provincia tuvo un temporal de viento. Incluso hasta ocasionó que se interrumpiera el desarrollo de clases en la mañana, en el horario matutino. Ahora a ver la condición climática en la zona noroeste de Santa Cruz. Ocho grados, dos décimas la temperatura. La térmica 3.4 sobre cero ambos registros. Humedad 50%, presión 9.54, decimal 6 hectopascal. Viento del oeste bastante fuerte a 42 kilómetros en la hora. Visibilidad 50 kilómetros. Se esperan para la tarde de hoy lluvias y nevadas en toda la comarca del lago Buenos Aires. En tanto que mañana la máxima será de 5 grados centígrados y la mínima rondará los 3 grados bajo cero. Así que madrugada fresquita por aquella región. Dentro de algunos minutos vamos a estar transmitiendo un nuevo sorteo de la agencia oficial de rifas HRB, Héctor Raúl Barragán. Cerca de las 4 de la tarde, en un par de minutos nada más. Así que un nuevo encuentro con la información en torno a las 17 horas. Gracias. Hasta luego. Gracias.